Todo indica que Almirante asciende a la Primera Nacional, solo resta la confirmación de AFA. Vos me habías aclarado que firmaste por un año, independientemente de lo que ocurra en la cuarentena y con esto de la prórroga o no prórroga de los contratos, ¿te gustaría seguir en el club? Me gustaría seguir, obvio, obvio, obvio. Sobre todo si toca seguir y ascender o si toca que se suspenda el torneo y ascender, estar en Primera Nacional con Almirante sería un logro bárbaro. Mirá, yo había arrancado a atajar contra los Andes y tengo ganas de jugar. A ver, si podemos ascender jugando, mejor. Aparte yo tengo confianza, quiero que tenga un equipo bárbaro. Si toca, a ver, ascender es el objetivo principal, que sea lo que tenga que ser. Pero si voy a jugar conmigo, yo juego al fútbol porque me gusta jugar al fútbol, quiero jugar. Lo que resuelva la AFA vamos a acatar, no vamos a estar en contra y más si volvemos a jugar en el Nacional. No, si te beneficia a vos, es una locura, obvio. Ahí nos saluda Milton Ramos, ¿cómo se extraen esos matardos? Sí, estoy todo el día tomando mate y concentramos juntos con Milton. No te despegás de mate. Yo también, Milton hace unos buenos mates. ¿Quién es el que mejor hace del plantel? Milton es muy bueno. Yo soy muy bueno. Pero quiero saber quién es el mejor. No, no, yo le doy el título a Milton. Olvídate. Seguramente habrás escuchado la hinchada almirante. ¿Tenés algún tema que te haya dado en la cabeza? Con el colo no parábamos de cantar el de... El de la Fragata va navegando al Nacional. El de la Fragata va navegando al Nacional. De la Fragata va navegando al Nacional. El de la Fragata va navegando al Nacional. ¿Tenés algún tema que te haya dado en la cabeza? Pero la que estábamos cantando todo el día Esa había otra, la de Yo era chico y morón Terrible Con esas dos estábamos Ya que estamos hablando de la hinchada ¿Cómo definís al hincha admirante? La pasión, cuando va a la cancha Cuando escribe en las redes Cuando está ahí pendiente la noticia de ustedes Nada, la ciencia admirante es tan enferma Es una enfermedad hermosa, pero tan enferma Hemos escuchado por este medio a Gátola, a Lago Que se proclaman como los mejores jugadores de Play Acosta dice que Matalía también promete con la Playstation ¿Vos cómo te definís jugando a la Play? Yo lo que pasa es que me quedé en el FIFA 19 En el FIFA 19 andaba bien En el FIFA 20 me matan Nacho Lauta hace gole cuando tiene ganas Dato lo que te dijo es mentira Dato lo es malísimo ¿Dato lo es malísimo? Sí, la última vez le gané con el Galatasaray ¿Pero con quién jugaba Agustín? ¿Cómo? ¿Con quién jugaba Agustín? Con el Atlético de Madrid No Lo que pasa es que yo el Galatasaray lo tengo aceitado La última de la Play ¿Sabés que todos dicen que el Colacosta habla mucho Pero es horrible jugando? No, lo que pasa es que es insoportable el Colo Se la pasa gritando Te gritan en la cara Entonces es difícil jugar Muy complicado Te ensucia el partido ¿Consigues ganarlo? Sí, mucho sí Sí, 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 sí Le sirve ¿Cómo es el historial entre ustedes? No sé No sé cómo vamos Empatado Poner empatado Aparte con el Colo En los picados De mi arquero ¿Y cómo sería el equipo de Facundo para el picado? No, para el picado no sabés lo que somos Somos mil Mil Algunos van rotando Y no te das ni cuenta Algunos se cambian de equipo Y no te das ni cuenta ¿Tienes la posibilidad de elegir? No te voy a poner a los mejores Te voy a poner a Gurí Te voy a poner a Te voy a poner a Seley El utilero ¿Adrián? ¿Adrián? Sí, Adrián Con la zurda Mirá vos Al Tuco ¿Promete Seley? Sí, sí Seley es bueno El Colo no te deja mentir No, porque nunca Nunca lo oí jugar por eso Me sorprendió No, Seley tiene una zurda endiablada ¿Cómo juega el Tuco? Me dijiste Seley Que tiene una zurda ¿Juega bien? Sí, no, pero el Tuco juega bien El Tuco juega bien Y es increíble Es el único tipo que vi Que juega con gorra y no se le cae Me está jodiendo Sí No, no, no Sabés lo que es Juega con la gorra y no se le cae El chabón juega ahí De tipo extremo Y lo chocan Lo tiran al piso El chabón no se le cae la gorra ¿De goleador? No, no El Tuco es más de tiracentro ¿Se puede hablar un equipo Los utileros? Sí Sí, sí, sí ¿Vos tenés alguna canción O banda favorita Con la que te sentís Identificado? No sé si identificado Los Redondos me gustan ¿Los Redondos? Sí Los Redondos La Versuit Pero La Versuit Del Pelado Cordera La anterior ¿Y si tenés que elegir un tema Entre todos los que Tocó Patricio Rey? Esa estrella era mi lujo Gran canción Esa gran tema Es etiqueta negra también Pero Esa estrella era mi lujo Me parece De los mejores ¿Y de la Versuit? De la Versuit Un pacto Pero en vivo El del disco de la cabeza Esa ¿La Versuit? ¿Los del segundo tema?